En un minuto te puedo contar mi historia En un minuto refrescarte tu memoria En un minuto te abriré mi corazón En un minuto volará tu imaginación En un minuto puedo cambiar el mundo Este mensaje es para los niños y para los adultos Hola, ¿cómo te llamas? Dubán ¿Con qué objetivo vienes tú aquí al parque? ¿Por qué me gusta jugar aquí en el parque? ¿Y por qué tumbar los cocos? Porque a mí me gusta el tumbario ¿Y si te caes ahí cuando estás tumbando los cocos? Me jodo